¡Hola a todos y todas! El día de hoy, como lo vieron en el título, les voy a estar mostrando juguetes aptos y no aptos para nuestros hámsters. ¡Bienvenidos! Bueno, empezaremos con un juguete que es un básico de todas las jaulas de nuestros hámsters, que sería pues esta rueda. Hay de diferentes tamaños, motivos, diseños, materiales, entre otras cosas. Lo importante para que nuestra rueda sea apta es que cumpla la medida mínima, que para hámsters enanos es de 16 centímetros hasta 20 centímetros, y para hámsters sirios que tiene que ser de 25 hasta 35 centímetros aproximadamente. También que sea de un material seguro, puede ser de plástico, madera o un tipo de acrílico, pero que no tenga huecos en estas zonas. Es decir, que si tu rueda cuenta pues con huequitos o rejilla en esta zona, no es apta. También procuremos que la rueda tenga como podemos ver estos, que tenga o que cuente con estos surcos o relieves para que a la hora de nuestro hámster corra, no se resbale y no se pueda hacer daño. También hay que procurar de que esto, los tornillos estén escondidos, ya que si pues el tornillo está como muy afuera, podría hacerle daño a nuestro hámster. También tenemos que revisar pues estas ruedas y en caso de que tenga óxido, limpiarlo. Y lo más importante sería que esté en un lugar seguro, o sea que digamos no esté en un segundo piso de la jaula donde se pueda caer o donde no ruede. Siempre tiene que estar en perfectas condiciones e ir rodando muy bien, ya que es algo esencial para nuestros hámsters. Y pues las ruedas no aptas serían que no cumplen las medidas mínimas que son de metal o de algún material que podría hacerle daño a nuestro hámster, con rejillas o con las bases que quedan como aquí, ya que eso podría hacerle efecto guillotina y los podría matar. Voy a seguir con las casitas. Estas pueden considerarse juguetes, pero al mismo tiempo son los refugios de nuestros hámsters. Por eso son de suma importancia. Tenemos diferentes motivos como las que yo tengo aquí pues en la jaula de Max. Esta por ejemplo simplemente sirve de casita. Mientras que esta, como ya les mostré en un video, es una casita pero también un puente para que él pueda recrearse. Las aptas, como podemos ver, pues pueden ser hechas así de madera, bueno de palitos, de plástico, de cerámica, también pueden ser de cartón sin tintas o hasta de metal. Pero siempre y cuando el metal pues no tenga filo para que nuestro hámster no se corte. Recuerda que las casitas no aptas serían que fueran con cartones que tuvieran, no sé, tintas colorantes o saborizantes peligrosos para nuestro hámster. También que tenga algún tipo de pegante que no sea recomendado para ellos. O que digamos en caso de una casita de plástico o de metal tenga algunas esquinas o cosas peligrosas para ellos. Un juguete que no recomiendo, que sería, o sea, no apto, sería la hamster ball. Como ya les expliqué en el video de los pros y contras de hamster ball, esto causa asfixia a nuestros hámsters, les baja la visión y aparte se puede dar unos golpes muy fuertes. Así que es cero recomendable. Las plataformas. Hay de diferentes tipos. En mi caso esta es una casera que pues está hecha con palitos de paleta y como pegante silicona. Esta sí es apta ya que no tiene una altura demasiado grande como para que nuestro hámster se pueda caer y se pueda hacer daño. Aparte de eso, sé con qué materiales los hice y que son aptos para nuestro hámster. Pero como les digo, hay de diferentes tamaños y hay unas que ya venden hechas. Siempre procuremos mirar cómo están hechas y si tienen algún lugar donde sea peligroso, si son muy altas, etc. Ya que si tiene una altura demasiado elevada, nuestro hámster podría caer y partirse algún huesito. Digamos con las maderas mordibles, mordedores o como quiera que le digas. En este caso tengo mordedores aptos para nuestro hámster. Tenemos aquí lufa que es una esponja natural. Esto es madera que pues es de un árbol y de una tienda especializada en animales. Cartón y otro tipo de madera también especial para que nuestros hámsters ruan. Siempre recuerden comprar esto en un lugar especializado para mascotas o que ustedes sepan que en verdad no le hace daño. Como por ejemplo la lufa. Siempre si quieren hacerle un mordedor casero con cartón o un material parecido, recuerden que no debe tener tintas ni nada de eso ya que podría ser perjudicial para nuestro hámster. La madera también debemos ver de que no contenga ningún tipo de pegante que sea perjudicial para la salud de nuestro hámster. Ni mucho menos que tenga una pintura o algo así. Y bueno esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así ya saben den me gusta y compartan con las demás personas para que se enteren y sepan que juguetes les convienen para sus hámsters. No olviden también suscribirse abajo en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo video. No olviden que los quiero mucho. Muchísimas gracias por los 155 suscriptores. Hasta la próxima. Bye. Bye.